Bueno Mariana, atención, lo primero que tengo para decirte es que ya en la justicia se especula con el momento en el que se va a confirmar o no la domiciliaria. No va a ser durante esta semana, va a ser durante la semana siguiente. Porque por la feria le toca a la sala número uno dictaminar la semana que viene, así que eso es lo que se espera. Y ahora... Si le dieran la presión domiciliaria, ¿dónde iría? A la casa del manager que queda dentro de un country. En un country. Directamente, del penal al country. Pero mientras esto sucede se van sumando nuevos elementos, como por ejemplo dos audios exclusivos que tenemos para compartir con ustedes, que se están sumando a la causa en cuestión de horas nada más, en donde una persona muy allegada elegante, muy allegada elegante, que ahora vamos a contar quién es esa persona, le ofrece plata al denunciante para que retire la denuncia. Voy de vuelta. Una persona que está prácticamente codo a codo con Elian Valenzuela, le manda un mensaje a esta persona, a través de un intermediario, pero en definitiva es a través de esta persona, para que a cambio de dinero, baje la denuncia. Por supuesto que el denuncia... Este audio recién aparece ahora. Recién aparece ahora. ¿Qué valor tiene un audio legalmente, digamos? ¿Es una prueba? Mucho valor. ¿Se hace una pericia para comprobar si efectivamente es la voz de la persona que lo manda? Y si esto es así, puede complicar la domiciliaria de elegante. Ayer decíamos que había un atestigo que decía que lo que habían denunciado no había sucedido así, ¿no? Sí, exactamente. El atestigo que justamente parecía que iba a favorecer a los denunciantes, terminó favoreciendo a elegante. Esta causa es rara por donde se la miren. Los denunciantes primero dicen una cosa y después la cambian. Los testigos primero dicen una cosa y después cambian eso que dicen. De hecho, esta mujer que vos contás, en un principio dijo, sí, yo lo vi elegante con un arma. Y ahora se presentó y dijo, no, en realidad al final por ahí no era tanto un arma, en realidad la persona se subió voluntariamente, no era un secuestro, la primera vez me confundí. Cosas extrañas. Este audio es contundente. Este audio es contundente, es de una persona que se llama Luis Ibáñez y a través de un intermediario se lo manda Gastón Torres, que es la víctima, y le ofrece plata. A ver. Y vamos a escucharlo, a ver qué... Vamos a escucharlo a Gastón, boludo. Hacé una reunión con Gastón. Hacé una reunión con Gastón mañana, a la mañana, decirle que voy yo a hablar bien, boludo. Aparte está vos de por medio, lo hacemos ahí en el departamento tuyo, hablamos bien, boludo. Más le doy una mano a él con lo que sea y arreglamos un número y... Y vemos cómo hacemos y listo, y ya está, boludo. ¿Qué va a hacer? No hay otro. Avísala, ¿eh? ¿Qué onda, boludo? Si quiere. La verdad que lo compromete muchísimo. Bueno, es muy importante este audio, porque es del mismo día en el que sucede este hecho, recordemos que estamos hablando del hecho en el cual, elegante, Leán Valenzuela secuestra a dos personas, ese mismo día a la tarde, este hombre llamado Luis Ibáñez, manda este mensaje con la intención, no hace falta que analicemos mucho, está clarísimo, de dar dinero a cambio de que se baje la denuncia. O como mínimo juntarse con la víctima, ¿viste que hablan de Gastón? Bueno, Gastón Torres, la víctima, de juntarse con la víctima para arreglar un número. Y esto es importante, se presenta ahora, porque evidentemente lo consigue ahora la justicia, pero es importante por la domiciliaria que tienen que darle elegante, porque uno de los motivos para no darle la domiciliaria es el entorpecimiento de la causa. Y esto claramente es entorpecer la causa, ofrecerle dinero a alguien para que cambie su posición, y es entorpecer la causa. Y hay un segundo audio que es de la persona que hace de las veces de intermediario, que no solamente le dice, che Tomás, escuchá esto, analizalo, sino que además le dice que lo borre después. A ver. Gasti, escuchá el audio y borralo, amigo. Se lo paso en confianza, ¿sí? De vuelta, habla de Gasti, claramente le están hablando a Gastón, que es la víctima, le dicen, escuchalo y borralo. Y ahora yo lo que digo es, si vos le estás ofreciendo plata a una persona, es porque entendés que cometiste el delito. Si vos sos absolutamente inocente, la persona que está al lado tuyo es completamente inocente, y no le ofrecés dinero, ¿por qué le vas a ofrecer dinero? Por algo que vos no cometiste. No, no, claramente esto lo compromete. Es muy complicado. Gracias.